Y sí, felices de estar acá en el Festival C-Continente. Y un honor participar y ser, de alguna manera, banda anfitriona de este lindo encuentro que estamos viviendo acá en el Teatro Roma. Pero hay algo que me interesó muchísimo, porque creo que lo mencionaste vos dos o tres veces, y él te hacía por ahí coro, a lo de música de conciencia. Sí. Uno de los pilares de este proyecto es justamente generar un contenido dentro de las líricas, de las letras que escribimos, para, en estos momentos donde la música está tan industrializada, traer dentro de estos estilos, de estos ritmos, también un mensaje dentro de ellos, un contenido donde la gente, de alguna manera, pueda, al menos, conocer otro enfoque de lo que nosotros creemos, de alguna manera, que puede ser la realidad. Está la realidad en la que te muestran, por ejemplo, los medios o la sociedad en la que vivís. Y también hay una realidad, como decir, paralela, que también la podés aceptar y hacer parte de tu vida. Y creo que en este cambio de conciencia, nuestro hijo, que se llama Pachacuti, que se llama ese cambio de conciencia de la humanidad, para generar, por lo menos, un contacto diferente con lo universal y, sobre todo, con nuestra madre tierra, con la naturaleza y el medio ambiente en el que vivimos. Por ejemplo, en cuidarlo y protegerlo. Por eso, su locución y su despensa del agua, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Somos una banda que, bueno, tenemos algunos temas que van a estar incluidos en el disco nuevo, en el disco que se viene, que justamente hablan del agua y defienden el agua, sobre todo, como San Rafaelino, como Mendocino, el agua es importantísima. Es vital para que subsista nuestro pueblo, justamente. Hubo gente, grandes próceres locales que lograron hacer de este desierto un oasis. Por eso que nosotros creemos que es muy importante, en realidad en todo el mundo, pero nosotros, como lo que vos decís, una ciudad o un pueblo fundado desde esa necesidad de tener el agua, es una picardía ponerla en riesgo en cualquier punto que sea, ya sean grandes megaproyectos, como también en la cotidianidad del día a día en tu propia casa. Entonces, van todos los actos del ser humano eso, y es lo que nosotros, a través de nuestras letras, entre otras cosas, ¿no? Tratamos temas sociales desde la idiosincrasia que nos toca vivir aquí, en nuestro lugar en el que vivimos, por eso nos sentimos, por eso decimos somos San Rafaelino de pura cepa, porque todo lo que hablamos y todo lo que escribimos tiene que ver de las vivencias que nos pasan aquí, no en las influencias que vienen de afuera, sino en lo que vivimos aquí desde raíz. La filosofía de nuestro canal compartimos plenamente esa idea y ese conocimiento que ustedes le brindan a la gente. Un placer estar en este canal, que además encima compartimos esta ideología del cuidado, así que muchas gracias por estar presentes aquí y nosotros felices. ¡Gracias!